En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Aunque tienen armas de alto poder y prácticamente blindada con barricadas la cabecera municipal, integrantes del Grupo de Autodefensa de Aquila se dicen temerosos de un ataque del crimen organizado. ¿Quién temeros delante por usted? Sí, porque sabemos que pueden entrar en cualquier momento y puede haber bajas para los mismos compañeros. Sí, sí tememos pues a que entre no tengamos una caída de alguno de los comunitarios, pues sí, la verdad. Estamos topando con el crimen organizado realmente. Sabemos a lo que nos enfrentamos, están decididos. Encapuchados, en su mayoría, los integrantes de este, el más reciente conformado Grupo de Autodefensa en Michoacán, se dicen decepcionados del abandono de las autoridades. La policía municipal, ninguno quiso unirse al Grupo de Autodefensa, todos huyeron. ¿Y el alcalde? El alcalde también no ha querido dar la cara. Contrario a lo que ha ocurrido en otros municipios con Autodefensa, los de Aquila no han tomado la presidencia municipal y dicen estar dispuestos a recibir a su alcalde de regreso siempre que les garantice su seguridad. Lo que pediríamos que si se va a arrimar el presidente se arrime a responder por esto y si no, que el gobierno federal nos resuelva esto. Y si no, el pueblo es el que va a decidir. Solo nosotros queremos la tranquilidad de nuestras familias y la seguridad de todos nosotros. Y dejar las armas hasta que veamos nosotros que el gobierno se comprometa a cuidar nuestra seguridad. El Grupo de Autodefensa de Aquila es el más recientemente conformado y trabaja en coordinación con el de Chinicuila, Cualcomante, Palcatepec y Buenavista Tomatlán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.